Hola, te invitamos a participar del Día Latinoamericano de Oración. La cita especial es el día 1 de junio, donde tendremos la oportunidad de seguir construyendo puentes en oración a lo largo de toda América Latina. Compartiremos testimonios del impacto de Conexión H21 y oraremos por las peticiones de los países. ¿Cómo podés participar? Asistiendo a la transmisión vía Facebook, Instagram y YouTube a las 7 a.m. y 7 p.m. hora Colombia. Latinoamérica, sigamos unidos en oración.